Hola niños, bienvenidos a la clase de la inteligencia emocional. El día de hoy vamos a trabajar alrededor de una palabra mágica. Esta palabra mágica es gracias. Es un gracias muy especial porque va dirigida a personas muy importantes en nuestras vidas, que son nuestros profesores. Vamos a aprovechar que estamos por estos días celebrando el Día del Profesor para tener un detalle lindo con ellos. Vamos a trabajar dentro del desempeño Historias del Ser y del Sentir, dentro del cual ya hemos venido hablando del lenguaje positivo. Estamos incluyendo el descubrir de nuestros talentos. Y como meta, tenemos la meta intrapersonal, por medio de la cual vamos a explorar nuestra dimensión emocional para expresarnos por medio del lenguaje positivo desde nuestros sentires alrededor de las experiencias que hemos tenido. ¿Cuál es el propósito de la clase de hoy? El propósito es explorar nuestra dimensión emocional para expresar nuestros agradecimientos hacia los profesores en su fecha especial. Como les dije anteriormente, la palabra mágica del día de hoy es gracias. Entonces, les vamos a hacer detalles a los profesores. Ya les voy a explicar qué detalle va a hacer. ¿A quiénes? Entonces, los niños de Kinder 6A van a hacerle este detalle a la profesora Laura, a Felipe, a Cindy, a Adriana y a Natalia Montialegro. Los niños de Kinder 6B van a hacerle este detalle a la profesora Laura, a Felipe, a Natalia Ramos, a Adriana y a Paula. A esos cinco profes. ¿Qué les vamos a hacer a los profesores? Vamos a hacer una plantilla, vamos a hacer una tarjeta. Nosotros les vamos a dar esta plantilla a ustedes, en la cual ustedes van a editar. Las vamos a decorar como queramos. Esta plantilla ya dice gracias. Entonces, la idea es, debajo del gracias, poner profe y el nombre del profe. Por ejemplo, gracias, profe Laura. Vamos a decorar esta tarjetica al gusto de cada uno. Y por detrás de esta tarjeta va a ir el por. Vamos a conectar con la razón por la cual nosotros queremos agradecerle a esos profesores. Por ejemplo, gracias por enseñarme con paciencia y escuchar. Ustedes se van a acordar de esas experiencias vividas con los profes y van a pensar en la razón por la cual están ustedes agradecidos. ¿Listo? Esta es la parte de adelante y esta va a ser la parte de atrás. ¿Listo? Vamos a recuperar esa caja del tesoro que hicimos en el colegio. Ahora esa caja del tesoro va a transformarse un poco y se va a llamar la caja de las palabras mágicas. En esta caja vamos a estar poniendo estas tarjetas con las palabras mágicas que estemos usando. En este momento, ¿cuál es la palabra mágica de la clase de hoy? Ajá, gracias. En este momento vamos a estar haciendo las de gracias y una vez terminemos las ponemos en esta caja de las palabras mágicas. Más adelante iremos incluyendo las otras y todas estas irán aquí. Más adelante les vamos a decir cómo vamos a expresar y cómo vamos a mostrar estas tarjetas que hemos hecho o que vamos a hacer con mucho cariño. Esto es todo por la clase de hoy. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!